Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de ustedes en su casa? ¿Qué creen? El día de hoy vamos a hacer un registro al exacer Colbach, que es el examen que te permite terminar la prepa en un solo examen y que además es la forma más rápida, la más sencilla para poder terminar eso que parece imposible. Pero si hablamos de cosas imposibles, es el registro, porque a veces tenemos muchas dudas de cómo hacer lo que necesito, cuándo, cómo, dónde. Y para solucionar todas estas dudas estamos con la experta que es Erandi Sánchez, Coordinadora de Atención a Estudiantes de Cumbus Educación y... ¿Cómo estás, Erandi? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo estos registros? Ya llevo ocho años realizando estos registros. ¿Qué documentos yo requiero para poder registrarme al exacer Colbach? El acta de nacimiento, el certificado de secundaria, CUR, identificación y una fotografía. El acta de nacimiento, si yo tengo una viejita, ¿me funciona? No, sí requerimos de un acta de nacimiento que sea del 2018 en adelante. La página de internet dice que del 2010 en adelante, y me dices tú que del 2018, ¿hay alguna razón? Sí, en ocasiones actas anteriores al 2018 han sido rechazadas. Ok, de acuerdo, Erandi. También nos mencionabas del certificado de secundaria. Puede estar expedido de 1990 en adelante. Me mencionabas también que se necesita el CUR. Pero yo tengo de ese cuadrito verde que fue a mi mamá a sacar hace muchos años. ¿Me sirve todavía? No, necesitamos el CUR actualizado del 2017 en adelante. Aquí les dejo el link donde puedes descargar inmediatamente de forma gratuita tu CUR. También tu acta de nacimiento la puedes sacar de internet, ¿verdad? Así es, esas también son validas. De los documentos que mencionaste también era una fotografía. ¿Esta foto puede ser una selfie que me tomo yo con mi celular? No, debe de ser una fotografía tamaño infantil, reciente, con camisa blanca, frente y orejas despejadas. Anteriormente yo había escuchado que unos amigos hicieron el callback y les pidieron quitarse el bigote y la barba. Afortunadamente, ahorita ya puedes tener tu barba y la foto lo que pide es que se vea el rostro, las orejas y, bueno, sobre todo la camisa blanca y el fondo blanco. Eso es lo que pide. Perfecto. ¿Algún otro documento que me haga falta? Nos falta la identificación. Ah, ok. Muy bien. Cuéntame, ¿qué identificación puedo presentar? La INE, el pasaporte o la cartilla militar. Y debe de ser expedida del 2007 en adelante. Ya ven, chavos rucos, tienen que actualizar su cartilla militar. Ya ven, no puedes presentar ni licencia, ni tu fe de bautismo, ni a tu madrina de bautismo que asegura que si eres tú, no se puede. Ok, muy bien. Se deben de escanear estos documentos. Vale, ¿y nos enseñas cómo hacerlo? Claro, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos los documentos, debemos de escanearlos, debemos abrir pain. Para poder modificarlos. Al momento de escanearlos, pues nos aparece todo completo. Lo que necesitamos hacer es recortar este documento para que solamente se vea el marco del documento. O sea, es súper sencillo. No necesariamente que yo tenga un programa de edición profesional directamente con Paint y lo puedo hacer. Así es. Vamos a ir al apartado donde dice seleccionar. Vamos a seleccionar el documento por sus bordes y le damos recortar. Una vez que nos queda el documento así, vamos a guardar el documento. Le damos guardar. El documento debe de pesar entre 400 a 500 kilobytes. ¿Cómo sé qué peso tiene? Aquí en la barra de estado indica qué peso tiene este documento. En caso de que llegara a pesar más, lo que debemos hacer es cambiarle el tamaño. ¿Y cómo le hago? Vamos a ir al apartado donde dice cambiar tamaño. Ah, pues sí, es súper sencillo. ¿Y luego? Claro, debemos de seleccionar aquí en el porcentaje. En este caso, supongamos que este documento pesa más de 500. Lo que vamos a hacer es disminuir. Vamos a ponerle un 90, por ejemplo. Le vamos a dar a aceptar y al momento de guardar, aquí en la barra de estado nos indica su disminución. Entonces, si tenemos un documento que pesa menos de 400, tenemos que cambiar el tamaño. Volvemos nuevamente a la sección de cambiar tamaño. Y como es menor, aquí vamos a aumentar su porcentaje. Vamos de 10 en 10 para que veamos si llega al tamaño que solicita. Le damos guardar y aquí ya está en un rango de 400. Entonces, este documento pues es válido para poder cargarlo en el sistema. Y así con cada uno de estos documentos. La identificación sí se debe de escanear anverso y reverso. Y es el mismo peso de entre 400 a 500 kilobytes. ¿No importa que me quede así más o menos chiquito? No, lo importante es que se vea bien la imagen. Y que esté en el peso que indica colegio de bachilleros. Aquí en la fotografía lo que tenemos que hacer es cambiar los píxeles. Ok, me decías que es con una camisa blanca. Si yo salgo con el suelter que me regaló mi mamá en la Navidad, ¿me sirve? Esa fotografía no nos sirve. Sí es recomendable que la fotografía tenga estas características. Y bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar para quedarnos con el marco de la fotografía. Le damos recortar y una vez que nos queda la fotografía, lo que tenemos que hacer es cambiar los píxeles. Ya que el sistema nos pide que esté en píxeles en horizontal en 120 y en vertical 160. Para poder poner estos píxeles es necesario quitar la palomita que viene aquí, que es en mantener relación de espacio. Esa la debemos desactivar para que nos permita modificar los píxeles. Ok, muy bien. Entonces con los documentos anteriores era en porcentaje, pero para la fotografía es en píxeles. Así es. Perfecto. ¿Y luego? Una vez que ya pusimos los píxeles correspondientes, vamos a guardar. Aquí en la barra de estado no debe de aparecer que son 120 por 160 píxeles. El tamaño en ese no debe de exceder los 20 kilobytes. Ah, o sea que ahí no hay mínimo, es más bien un máximo. Así es. Perfecto. Una vez que tenemos guardados ya estos documentos, vamos a realizar el registro. Que ya directamente los vamos a subir. Así es. ¿En dónde hacemos este registro? Pues en la página de XACER. Ahí nos dice una información, ¿no? Que el registro va a estar abierto del 1 al 7 de octubre en este año 2021, cuando estamos grabando este video, ¿no? Así es. Pero yo he escuchado que no siempre está abierto todo este tiempo para poder registrarme, o que a veces no se alcanza el lugar. Cuéntanos. Así es. Hay un tipo límite, por lo que es importante que estés muy al pendiente de la convocatoria. ¿A los cuantos días se acaba? Al tercer día hemos tenido ocasiones en las que se cierra la convocatoria. ¿Qué? Ok, vale. Hay que hacerlo bastante rápido. Sí. Entonces ya entré ahí y me dice que estas fechas se aplican para XACER presencial y XACER en línea. Entonces, mis documentos son los mismos. Así es. Para ambas convocatorias es donde cerramos este aviso importante y nos vamos a ir a la piste Crear Cuenta. Aquí nos pide más bien que seleccionemos que contamos con estos documentos. Nos indica aquí si es trabajador de colegio, de bachilleros o familiar. Oye, una duda que me surgió. Aquí en Credencial IFE, por ejemplo, si yo voy a presentar mi pasaporte como identificación, ¿le marco la casilla? Sí, aún así, aunque aquí viene como IFE, es válido para el pasaporte y la identificación. O la cartilla. O la cartilla liberada. Ah, perfecto. Ok, seleccionamos aquí en este apartado de comprobante de pago bancario. Vamos a ingresar el CUR. Lo escribimos igualito. Este proceso también te permite verificar que en efecto lo hayas puesto bien. Hay gente que se sabe de memoria su CUR. ¿Tú sabes de memoria su CUR? No. Ok, es un dato que nos tenemos que aprender. Y verifica lo mejor siempre. Por ejemplo, aquí pusimos 04 y ahí 07. Exacto. Y aquí nos aparece en la pantalla que no coincide el CUR. Entonces, debemos de verificar nuevamente los datos. Y nos va a pedir un correo electrónico. Por ese medio nos dan todas las notificaciones. No Whatsapps, no Messenger, no Facebook, nada. Ni llamadas, nada. Ok, qué bueno que no hiciste esto porque de repente es mucho fraude, ¿no? De personas que se hacen pasar por colegio de bachilleres. Así es. Y nuevamente nos pide que volvamos a confirmar el correo. Nos indica que seleccionemos el tipo de modalidad. En este caso vamos a seleccionar presencial. Ingresamos el CAPTCHA y bueno, le damos en enviar información. Ya quedó. Nos indica que el registro ha sido exitoso y que se ha enviado un mensaje con los datos para poder acceder al sistema y seguir con el proceso. Ok, es muy importante que tengas siempre, no solamente mi cuenta de correo, sino mi contraseña, ¿verdad? Exacto. La necesitas inmediatamente, ¿verdad, Verandí? Exacto. Nos vamos al correo y bueno, aquí ya tenemos en la bandeja de entrada el correo de Exacer. Y nos da un usuario y una contraseña. Es importante que lo guarden, que lo tengan anotado o que lo tengan en sus mensajes destacados porque no nada más nos sirve para hacer este registro, sino también más adelante nos va a servir para consultar los resultados y obtener el certificado. Ah, muy bien. O sea, y también algo que es muy importante es mantener este correo, como dices, guardado, pero también no cambiar la contraseña, ¿verdad? Exacto. Una vez que tenemos estos datos, el usuario va a hacer su curso. Vamos a copiar y nos regresamos a la página de Exacer. Entonces vamos a ir al apartado donde dice ingresar a mi cuenta. Y ahora aquí nos pide el usuario y la contraseña que nos llegó al correo electrónico. Vamos a copiar y pegar esta información. Entramos. Aquí nos indica que debemos de seguir estos pasos. Vamos a empezar con el primero, pues que debemos de ingresar los datos. Nos pide un teléfono de casa. En caso de que no contemos con alguno de ellos, lo único que pueden hacer es poner cincos o ceros, pero sí es importante tener el teléfono de celular. Aunque lo pide aquí en el sistema, no los contactan por teléfono. Ok, esto es muy importante porque de verdad que ha habido casos en los cuales de repente es que me llegó un mensaje según de colegio de bachilleres en el que me decían que tenía que pagar 200 mil pesos a una cuenta. Y no, ¿verdad? O bien que tengo que enviar información, etc. Colegio de bachilleres nunca te va a contactar de otra forma que no sea mediante el correo electrónico. Una vez que ya llenamos los datos, le vamos a dar en actualizar información. Y aquí nos indica la página que los datos han sido guardados correctamente. Después de este paso nos pide que hagamos la carga de documentos. En este apartado nos pide que capturemos la clave del centro del trabajo que viene en su certificado. Y aquí en el certificado está la clave del centro de trabajo de tu secundaria. Y después procedemos con la carga de documentos. Ya seleccionamos el documento. Los cargamos. ¿Puede ser tardado a veces? Sí, sí puede llegar a tardar. Luego el sistema se ha caído y en ocasiones tenemos que volver a hacer todo el procedimiento. Por ejemplo, en este caso nos llega a aparecer esta notificación. Lo que hacemos es aceptar y seguimos con los documentos, cargando los documentos. Y ojo chicos, esto siempre puede pasar. Es habitual que siempre el primer día, las primeras horas del registro al examen colbach, haya una saturación importante porque como decíamos, a veces a los tres días ya se acabó el cupo. Entonces mucha gente se registra. Por lo tanto, es habitual que pueda caerse en la plataforma o que no haya acceso, ¿verdad? Exacto. En la identificación nos pide el anverso y el reverso. Pero en casos, por ejemplo, de la cartilla o el pasaporte, como nada más tiene el anverso, vas a subir la misma imagen en anverso y en reverso. Muy bien, entonces ya tenemos todos nuestros documentos listos. Nuestra pantalla se tiene que ver así, con toda nuestra información. ¿Y luego qué hacemos? Ok, nos vamos al tercer paso que es seleccionar los datos del examen. Aquí nos pide que seleccionemos las materias que van a presentar. Pero veo que en capacitación, en vez de palomitas, hay opciones que es, ¿le puedo cambiar? Si ya seleccionaste contabilidad, supongamos, y terminaste todo el proceso, ya no se puede hacer el cambio de capacitación. Como aquí en QBUS damos la capacitación en Administración de Recursos Humanos, vamos a seleccionar esa capacitación. La dejamos ahí. Luego nos pide que seleccionemos las sedes. Solamente aparecen los estados en los que se aplica el examen. No les va a aparecer el plantel de colegio de bachilleres donde pueden presentar su examen. Le vamos a dar en actualizar información. Nos corrobora aquí, nos sale el aviso de que si estamos seguros de que queremos inscribir esas áreas, les damos que sí. Le damos a aceptar. Incluso aquí les indica que el proceso es irreversible, ¿no? Así es. Es aceptar. Y nos aparecen ahora sí las materias que seleccionamos. Nos vamos al apartado para generar la ficha de pago. Aquí nos indica que es único e intransferible. Le damos a aceptar. Nos da las recomendaciones. Nosotros recomendamos que el pago lo hagan en ventanilla o practicar. Dentro de la fecha límite que establece. Vamos a personalizar el pago. Nos indica que la referencia ha sido generada. Y le vamos a dar clic en pagar. Para que nos genere nuestra ficha. Así es. Y nos decía que no cerráramos esta página, ¿verdad? Esta ventana. Así es. Ok. Entonces ahora nos pide que pongamos el correo electrónico. ¿Por qué me decía en la página de colegio de bachilleres que costaba $1,950 y ahorita que se generó la ficha dice $1,962? Es una comisión bancaria la que se cobra. Son $1,950 más, en este caso, $12 pesos de la comisión. Nos pide que ingresemos el correo electrónico y un número de teléfono. Esto es porque a tu correo electrónico te va a llegar la ficha de pago. Le vamos a dar continuar. Ya tenemos entonces en nuestra bandeja de entrada la ficha de pago. La imprimimos y la vamos a presentar en la institución bancaria, en BBVA. Revisen bien que en su ticket esté escrita correctamente la referencia para que no tenga ningún problema o que se vea reflejado el pago en el sistema de colegio de bachilleres. Perfecto. Entonces, ya una vez que pago, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando se ve reflejado en su sistema, el colegio de bachilleres empieza a darle la revisión a sus documentos. Ok, entonces no hay que desesperarnos. En resumen, vas y pagas, el colegio de bachilleres aprueba tus documentos, te llega un correo de notificación de eso y una semana antes de la aplicación es cuando te dicen el tal plantel del colegio de bachilleres es donde vas a presentarlo y a qué hora. Así es. Aquí quiero hacerles mención que en caso de que haya algún inconveniente con sus documentos, también se los notifican por correo electrónico. Entonces, por eso es importante que estén al pendiente de su correo una vez que hayan hecho el pago. Ok, muchas gracias, Erandy. Y, por ejemplo, si pagué y el día del examen no me presenté por alguna razón, ¿me guardan ese dinero y ya se perdió? Ese pago lo contemplan para la siguiente convocatoria, pero si en la siguiente convocatoria no pudiste acudir nuevamente, ya no te hacen válido el pago para la segunda convocatoria. ¿Alguna información que se nos haya pasado, Erandy? ¿Sobre el registro? Sobre el registro, no. No, todo bien, perfecto. Bueno, pues esto fue nuestro registro, Alex Hacer Colbach. Espero que te haya servido, que te haya ayudado. Y bueno, vamos a estar subiendo de diferentes exámenes cómo hacer estos registros y toda la información que necesitas para terminar la preparatoria en un solo examen. Así que quédate con Muz Educación y seguimos en contacto. ¡Suscríbete al canal!